Estamos muy preocupados nosotros por el aumento del gas y que nos impacta en la posición de los margatenses y batalenses. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados con el objetivo de que se recategoricen a la ciudad de Mar del Plata en la segmentación que establece el energaz. El energaz divide a las regiones en función del frío que hace. A Mar del Plata la segmentizó con La Plata y Rosario y sabemos que son ciudades mucho más calurosas que Mar del Plata. Mar del Plata se tendría que orientar a la Patagonia. Por lo tanto nosotros entendemos que si se recategoriza Mar del Plata, se la pone en el segmento de ciudades frías como el caso de la Patagonia, habría un impacto mucho menor en la tarifa del gas. Sin crear falsas expectativas, ¿qué posibilidades hay realmente de que esto se apruebe ingresándolo a través de la Cámara? La Cámara emite un proyecto de resolución para que el energaz admite los medios para lograr este objetivo. Está claro que hay que hacer gestiones frente al energaz con el objetivo de poder segmentizar a Mar del Plata y ponerla dentro de la ciudad de Frías. Para eso hay que hacer gestión política, hay que ir a hablar con las autoridades del NARGAD y creo que acá tenemos que ponernos espalda con espalda a todo el poder político marplatense para lograr el objetivo. Hablando de la política marplatense, ¿qué opinan de que venga un coordinador de Capital Federal para, bajo esta figura, hacerse cargo también de lo que es la gestión laboral? Es un coordinador que va a manejar un tablero de control, no es un coordinador político, ni es un jefe de gabinete, ni hay intervención como he escuchado en algunos medios que se ha planteado. Manejar un tablero de control implica saber hacia dónde va la municipalidad, qué va a trabajar cada área, cómo se van a invertir los recursos. Y este tablero, o este funcionario, aparte del tablero de control, va a ver si esto se va haciendo en los plazos pertinentes, si se van a invertir los recursos tal cual se estableció, si las obras van llegando a un puerto. A mí me parece que es un dato positivo. A mí me parece que es un dato positivo.